Si quieres aprender a quitar los reclamos de derechos de autor debido a que pusiste música con copyright en uno de tus videos, quédate hasta el final de este. Saludos gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo quitar los reclamos por derechos de autor de un video. Por ejemplo, cuando utilizamos música con copyright, que lógicamente tú no tienes los derechos. Si subimos contenido a YouTube y este infringe el copyright, ya sea de algún autor, por ejemplo de una canción, puede ser que este video no sea monetizable. Incluso puede causar graves faltas en nuestro canal, por eso es importante que se resuelva rápido. Antes de empezar recuerda suscribirte a este canal y dejar tu like, ya que eso me va a motivar a seguir trayendo otros tutoriales como estos. Sin más, comenzamos. Bueno, para nosotros quitar la reclamación por incumplimiento de los derechos de autor que tiene nuestro video, tenemos que irnos a Google y escribimos youtube.com arriba. Asegúrate que tenga aquí el enlace azul para que te redireccione a la página y no a la aplicación. Ya que estamos, le damos a los tres puntos y activamos el sitio de escritorio o vista ordenador. Ya que tú lo tengas así, le vas a dar a la foto de tu canal y le damos a tu canal, que es la primera opción. Aquí vamos a darle donde dice personalizar canal. Vamos a esperar para que nos redireccione a la página de YouTube Studio. Bueno, ya que nos llevo a canal, vamos a hacer zoom y darle aquí la segunda opción, que es de video o contenido. Ok, aquí está el video que tiene restricción por incumplimiento de los derechos de autor. Como podemos ver, el video sigue público, pero una de las restricciones es que el video no es apto para monetizarlo debido a este reclamo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para quitar esto? Vamos a darle a reclamo o a detalles en la restricción y le damos a ver detalles. Podemos ver aquí la información de la restricción. Dice aquí que no afecta al canal ni constituye una falta por incumplimiento de los derechos de autor. No afecta al impacto del canal y sigue público, pero no es apto. También podemos ver aquí abajo que la restricción está en todo el video, ya que literalmente fue una canción que descargué y la subí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos a acciones y seleccionar acción. Aquí podemos decidir si silenciar la canción, es decir, de plano, que no se escuche. O le vamos a reemplazar canción. O si tiene los derechos de tal canción, le das a impugnar. Yo te recomiendo que le des a reemplazar canción. Muy bien, ya que estamos aquí, vamos a seleccionar una canción que tiene la biblioteca de audio de YouTube. Voy a seleccionar cualquiera, en este caso esta. Y como podemos ver, la canción se puso debajo de la canción original que tiene el video, que es la que tiene la restricción. Vamos a darle entonces a guardar. Y como dice aquí, debemos aceptar si estamos listos para reemplazar la canción. Este proceso se puede tardar un poco, pero ya que se ha reemplazado, los usuarios que entren al video, van a ver la versión que ya escogimos, la que editamos. Y van a actualizar cualquier restricción de monetización que tenga el video. Le damos a guardar. Entonces ya se está cambiando la canción. Voy a dejar de grabar y en un rato voy a entrar de nuevo a ver qué pasó. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Bueno, como vemos, después de un rato de que este video se procesara, ya YouTube quitó la restricción. Si a ti te pasó esto y tuviste problemas con la monetización y ya cambiaste la música, pues no tiene ningún problema. Ya que YouTube inmediatamente va a quitar la restricción de tu video. Y así de fácil es como puedes quitar estos reclamos por incumplimiento de los derechos de autor. Hasta aquí ha llegado este video, gracias por verlo. Recuerda que si te ha gustado o si te ha servido, por favor, suscríbete al canal y deja tu like. Igualmente aquí te voy a dejar algunos videos que tú puedes seguir viendo. Yo soy Arretutoriales y nos vemos en un próximo video.